Muchas personas frecuentemente van al gimnasio, otras de vez en cuando. Las expectativas son distintas, unos para bajar de peso, otros para fortalecer los músculos. También hay quienes van al gimnasio para combatir el estrés. Pero ¿cuál es la forma más correcta de lograr los objetivos? Al momento de realizar los ejercicios, tienen que ser de forma progresiva. Una persona que nunca ha hecho ejercicios durante toda su vida, tiene que empezar con pocos pesos porque tiene que ver una adaptación de las articulaciones, de los ligamentos, de los tendones, y posteriormente de los músculos, ir avanzando en pesos, ir avanzando en su sistema cardiovascular, para que pueda llegar a conseguir una buena resistencia. Y con el tiempo van a comenzar a ver muchos más resultados, inclusive el ejercicio, más allá de lo físico, genera hormonas positivas que te van a ayudar a controlar el estrés. ¿Serán los mismos ejercicios para hombres y mujeres? Uno de los ejercicios más importantes es a nivel general de todo el cuerpo. Tenemos que fortalecer tanto la parte inferior como la parte superior del cuerpo, sean hombres o mujeres. No es bueno exagerar los ejercicios. Generalmente sucede que hombres le dan más énfasis a la parte superior del cuerpo, dejando de lado la parte inferior. Y al revés sucede con las mujeres. Sucede que a las mujeres le damos un poco de más importancia a la parte de las piernas y no a la parte superior. ¿Qué sucede con esto? Que va a crear un desbalance en el cuerpo, una debilidad en alguna de las dos partes. Por eso, en lo posterior siempre llegan a sufrir lesiones. ¿Y cuál es el tiempo ideal para ejercitarse? Dependiendo, eso va dependiendo de la estructura de la persona, cómo se encuentre, en qué niveles de porcentajes de grasa y músculo se encuentre. Lo ideal, lo mínimo que se puede hacer es 45 minutos, como le digo, dependiendo de los porcentajes de grasa y músculo que tiene. Una persona que tiene un alto nivel de grasa no puede hacer 45 minutos. No va a poder utilizar su grasa como combustible y por eso va a bajar este nivel de grasa. Tiene que ser un poquito más de tiempo. No más allá de la rigurosa rutina de ejercicios, es importante un buen régimen de alimentación. A una persona que quiere bajar de peso o que quiera subir, por más ejercicio que haga, si no tiene una buena alimentación, no va a llegar a conseguir sus objetivos, por lo menos en un plazo corto. Mientras el reportero entrena a conciencia, les informa que en la próxima nota buscará una guapa nutricionista.